Hoy es 20N, se cumplen 43 años de la muerte de Franco y este 2018 se está hablando más que nunca del dictador por la decisión, ya saben, del Congreso de sumar sus restos del Valle de los Caídos. Un buen día para hablar de memoria histórica y para hacerlo con el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, don Ángel Hernández, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Luego hablamos de lo suyo, pero hoy, por ser el día que es y por ver las imágenes que hemos visto en el Valle de los Caídos, ¿usted sería partidario de prohibir estos homenajes que todavía se siguen celebrando a día de hoy al dictador? Sí, yo creo que todas las actuaciones de exaltación del fascismo, y Franco era el que encabezaba el fascismo en este país, deberían de estar prohibidas como lo están en otros países. Los restos parece que van a ser exhumados, todavía no sabemos cuándo, pero a fecha de hoy no sabemos dónde van a ser inhumados, ¿cabe la posibilidad de que acaben en una cripta de la Catedral de la Almudena? Bueno, eso sería una auténtica barbaridad y un despropósito, y creo que los primeros que se deberían de oponer es la Iglesia Católica, porque creo que le hace un flaco favor. Franco deberá de estar enterrado donde diga su familia y en un sitio que sea particular y, por supuesto, que no puede ser un sitio de exaltación de su figura. ¿Y cree que con toda esta decisión que ha tomado el Gobierno y después ratificada por el Congreso se va a poner punto y final a un lunar de nuestra historia? Bueno, esperemos que toda la tramitación que está haciendo el Gobierno de España, de tramitación jurídica en el caso de lo que hemos estado comentando antes del dictador, pero también de todo lo que conlleva la modificación del articulado de la ley denominada de la Memoria Histórica del año 2007, que promulgó el Gobierno de Zapatero. Yo creo que es el momento ya, el año que viene van a cumplirse 80 años de la finalización de la Guerra Civil, y creo que ya es el momento de cerrar esta, bueno, mejor dicho, de aclarar la verdad y sentenciar justicia a todas las víctimas de aquella barbarie. ¿Entiende que falta mucho por aclarar? Sí, bastante. Entre otras cosas, sacar a toda la gente que de forma absolutamente irracional todavía no ha tenido una sepultura digna. Cuando se puso en marcha este consejo que preside mi invitado de esta noche, el vicepresidente de la Junta recordaba su última frase cuando, en su despedida de la Secretaría General de Comisiones Obreras, por favor, saquen a los muertos de las cunetas. ¿Confía en que se puede hacer desde este organismo que ahora preside? Bueno, esto es un organismo asesor. O que ayude a hacerlo, claro. Es ejecutivo. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer en el Consejo Asesor, donde está el Gobierno representado, es aconsejar al Gobierno de Castilla y León a que adopte las medidas que en el marco de la Constitución y de las leyes vigentes pueda hacer para reparar esta situación. Dicho esto, creo que una de las cuestiones que ha planteado el Director General de la Memoria Histórica, que depende del Ministerio de Justicia, es precisamente en esta modificación que se está planteando de la Ley de la Memoria, es que todo el tema de la localización y asumación y ADN de todas las víctimas que hoy están todavía sepultadas esté a cargo de las administraciones públicas. Porque, desde luego, este es un tema de responsabilidad, este es un tema de Estado y no puede quedar, como ha estado durante estos últimos 40 años, en manos de las asociaciones de la Memoria Histórica, intentando, con muy pocos medios y con muchas trabas en muchos sitios, intentar localizar a parte de la gente que fue asesinada. Por cierto, ¿qué decían desde alguna de esas asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica o criticaban en parte que el Consejo Asesor nacía de espaldas a las víctimas? Bueno, no, eso ha sido, yo lo único conocimiento que tengo es de una persona que representa una asociación a nivel nacional, pero yo lo único que puedo decir es que en el decreto que se aprobó por el gobierno de Castilla y León, en su negociación o en su configuración estuvieron asociaciones de víctimas de la Memoria, las asociaciones de la Memoria de Castilla y León. En este tema, como en otros muchos, nunca llueve a gusto de todos, pero sí que tengo que decir que las asociaciones que trabajan en Castilla y León, mayoritariamente en este terreno, están conformes con este decreto. Quizá, mi pregunta, sin ánimo de abrir ningún tipo de polémica, es si estábamos mejor sin el decreto. Yo creo que no. Faltan muchas cosas por localizar. Pues sí, faltan muchísimas fosas en el conjunto del Estado español. Una de las cosas que se está planteando y que también tendremos que ver en el Consejo Asesor de Castilla y León, es hacer un mapa de localización de fosas, de las que hoy están encima de la mesa, de cuáles se han abierto, que se ha encontrado en ellas y de las que están pendientes. Pero eso, una de las cuestiones que en este momento, la próxima semana tenemos reunión del Consejo Asesor, una de las cosas que tendremos que ver en el Consejo Asesor, es recomendar al Gobierno de Castilla y León, acomodar nuestras actuaciones a ese previsible calendario de reforma de la ley estatal, porque parece más lógico que actuemos todos en coordinación y no cada uno por su lado. ¿Y va a haber fondos suficientes para que se puedan seguir desempañando esos trabajos? Bueno, eso va a depender también de todo el debate presupuestario del Estado. Hay que tener en cuenta que la ley de la memoria histórica, el último gobierno del señor Rajoy, no tenía presupuesto. Por lo tanto, en este momento, el gobierno socialista está con el presupuesto del anterior gobierno y si no hay presupuestos para el año que viene, pues habrá que esperar a un nuevo proceso electoral y ver cómo se va a resolver. No obstante, yo creo que lo importante en este momento es que haya una modificación de la ley para que obligue a este tema en lo concreto a que sean las administraciones públicas las que van a tener que ser responsables de todo este proceso y que el conjunto de todas las administraciones públicas del Estado, en concreto de Castilla y León, de la Junta, diputaciones y ayuntamientos, creo que sí que puede haber recursos económicos para afrontar este tema. ¿Cómo no? Bueno, ¿existe buena sintonía por parte de todas las administraciones para cometer estas exhumaciones de una vez por todas o sigue habiendo retigencias? Usted lleva poco tiempo en este cargo, ¿no?, de este consejo, pero no sé si aún no sigue. Bueno, yo llevo poco tiempo en este tema, ¿no?, pero es que esto de las reticencias no da lugar porque hay que cumplir una ley y si no se cumple una ley irán a los tribunales. Pero es consciente de que a veces han puesto palos en las ruedas, ¿no? Sí, 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 pero a partir de ahora el que ponga pegas sabe que está incumpliendo una ley. Y, en fin, cada uno tendrá sus responsabilidades. Además, no sé por qué va a haber reticencias. Porque me parece a mí que cualquier persona bien nacida, independientemente de su responsabilidad, cargo ideología, cuando se está hablando de que en una determinada localidad puede haber una fosa donde hay personas que están sepultadas, a él no le gustaría que estuvieran sus familiares. Por lo tanto, si pone reticencias, ya no son reticencias, es que están haciendo apología del fascismo. Presumía el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, cuando se puso en marcha este consejo asesor, que Castilla y León es una de las primeras comunidades autónomas en poner en marcha un organismo de estas características. ¿En parte le ha sorprendido que sea precisamente una comunidad gobernada por el Partido Popular? Bueno, es verdad que en otras comunidades autónomas hay Andalucía, por ejemplo, tiene una ley de la memoria histórica y democrática, me parece que se denomina así. Se comparaba precisamente el vicepresidente con Andalucía. Y tiene algunos órganos también en este sentido. Cada comunidad, no todas, han ido haciendo determinada normativa, fundamentalmente en todo el tema que tiene que ver con la localización y sumación de cuerpos de gente asesinada en la República, en la Guerra Civil y en la posguerra. Pero sí, me sorprende en cierta medida que el Partido Popular de Castilla y León, porque el gobierno de Castilla que encabeza al presidente Herrera es del Partido Popular, haya dado ese paso. Pero ciertamente lo preocupante o sorprendente es la decisión que adoptó el gobierno de Castilla y León, sino lo sorprendente es que todavía el Partido Popular a nivel nacional esté poniendo palos en la rueda permanentemente con este asunto. Creo que el gobierno de Castilla y León tiene un rodaje de una cierta sensibilidad en relación con otras comunidades gobernadas por el mismo partido, diría que bastante más sensibilidad en estos temas, quizá también porque él ha tenido durante muchos años de un proceso de negociación y de camino con las organizaciones sindicales más importantes de esta comunidad. Este consejo, Jesús, el que usted preside, también va a trabajar en la puesta mancha de unidades diácticas, si no me equivoco, para que también en los colegios se sepa un poco qué es lo que ocurrió. ¿En qué van a consistir sobre estas unidades diácticas? Bueno, pues eso todavía está en una fase previa. El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, en la primera reunión del consejo asesor, presentó a petición de las asociaciones de la memoria que están representadas, presentó ya unos bocetos elaborados por la Consejería de Educación, Bueno, ahora vamos a crear un grupo de trabajo dentro del consejo asesor, que junto con un grupo de trabajo de técnicos y especialistas de la Consejería de Educación, van a tener que elaborar esos materiales didácticos para los alumnos, en principio, de segundo de bachiller y cuarto de la ESO. Y por lo tanto, bueno, vamos a empezar a trabajar. Ese es uno de los temas también que el otro día publicaba, o sí, creo que era el diario El País, hace tres o cuatro días, el director general de la memoria, hablaba que este es un tema que se tenía que acometer, porque los niños españoles, los niños y las niñas españoles, deben de saber qué es lo que ocurrió en este país, entre el 36 y el año 77. Don Ángel Hernández, presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, les agradezco que nos haya acompañado esta noche en el tiempo de entrevista, en un día en el que se ha hablado bastante de memoria histórica, por ese 43º aniversario de la muerte del dictador de Franco. Yo no sé si se viviera mejor no siendo secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Sin duda, sin duda, más tranquilo. Pero estará muy pendiente de todo lo que pasa, que es mucho. Bueno, estoy pendiente, sigo teniendo, estando al día de lo que pasa en nuestra región y en el país, pero estoy absolutamente desligado del día a día de mi organización. Por lo tanto, ese fue el compromiso que adquirí con mis compañeros y conmigo mismo. Y, bueno, el mejor ejemplo es que desde el 3 de junio del 2017, que acabé mi mandato sindical y público, esta es la primera vez que estoy en los medios de comunicación, al menos en este medio de comunicación. Así es. Ángel Hernández, gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros por invitarme. Gracias, buenas noches. Nos marchamos. Ahora llega Cristina López de Balcon, información meteorológica a la Siete y Media. Antonio José René dos nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias.